Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Cientos de estudiantes de las escuelas normales de Michoacán recurrieron nuevamente este jueves a los bloqueos de carreteras del Estado y calles de Morelia para exigir a las autoridades la liberación de un estudiante detenido hace ocho días. Con ramas de árboles y espectaculares que extrajeron de las plazas comerciales, los estudiantes que se cubrían la cara con pañuelos impidieron el paso de los automovilistas durante más de tres horas, lo que originó el enojo de la población que buscaba pasar incluso por las banquetas. Música Música ¡Gracias! Dice aquí la vuelta, dice la vuelta... Esto es un retraso para el Estado. Esto nos vuelve retrógradas, o sea, puro malviviente, gente que no es buena, esta gente no es productiva, esta gente no nos hace como país, ni mucho menos como Estado. Además de la liberación de su compañero, los normalistas pidieron que no se realice la detención de los otros 108 estudiantes que cuentan con una orden de aprehensión por hechos delictivos realizados en octubre del 2012. Demandamos aquí la liberación inmediata del camarada detenido y así como también se deje de perseguir políticamente a nuestros demás compañeros de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán. Temerosos de que algún automovilista molesto atentara nuevamente contra su integridad, los normalistas atravesaron revolvedoras y autobuses en la avenida Camelinas. Gracias. 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 Después de tres horas de bloqueo, los normalistas determinaron retirarse tras recalcar que continuarán con sus movilizaciones. Nos dicen que hay un incidente en el cual se tienen retenidos a cuatro policías y que Gobernación les ofreció el diálogo de manera inmediata en el momento en que liberaran a esos cuatro elementos. Nosotros ya cumplimos con el ámbito de gestionar, de apoyarlos. Nuevamente le reiteramos la petición para dejar libre la vía y no afectemos a la ciudadanía. No estamos satisfechos con la respuesta que da Gobernación. Creemos que no se está resolviendo, pero nosotros queremos un respeto ante el municipio. Nos vamos a retirar de aquí, por respeto a ustedes al municipio. En días pasados, la Procuraduría de Justicia de Michoacán liberó 109 órdenes de aprehensión en contra de igual número de normalistas. Solo un estudiante de la normal de Cherán ha sido detenido. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.